Vale, he solucionado la chorrada esta, que al final es una chorrada que la fórmula no me salía, pero al final lo he solucionado más sencillo, que es sumar, pues al final lo que he hecho ha sido sumar esto más esto, ¿vale? Y dividir entre dos, porque son dos números, entonces ya calcula la media, ¿vale? Pues esto mismo lo puedes hacer de todos los demás números, ¿vale? Como ves, si va bajando, pues ves un poco D7 más E7, es decir, 0,24 más 0,56 entre 2, pues 0,52, ¿vale? Pues esto mismo lo haremos de los demás que nos dan datos, que es hasta aquí, ¿vale? Perfecto, y ahora lo que habría que hacer es calcular la media de todo lo que tenemos resultado, que son todos estos, sería ya la media. Entonces, si subimos, tenemos ya aquí, pues que la media total es 0,36. Entonces, si tú me preguntaras, oye, ¿cuál es la media del precio por clic para estas palabras clave? Pues te diría 0,36, ¿vale? Es tan simple como eso, y dirás, bueno, ¿y para qué quiero este dato? ¿Para qué toda esta pelea con Excel? ¿Qué tal estás peleando con la fórmula esta tan maravillosa? Pues ahora con 0,36 lo que hago es irme a la calculadora esta que he creado, ¿vale? Entonces aquí el precio por clic va a ser, pues, ¿qué va a ser? Pues ya lo sabes, 0,36. Y dirás, ¿de dónde lo has sacado? Pues lo hagamos de calcular a partir de lo que teníamos aquí. Que, por cierto, no lo he hecho, pero aquí me pone palabras clave, iría pegado esto. Lo que pasa es que yo ya he trabajado en este Excel, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí calculado todas las medias. Perfecto. Pues entonces ya solo es en previsión, pues poner 0,36 y se va completando. Y aquí 0,36. Un dato que podemos ir modificando es este de los clics. Yo, normalmente, la idea es conseguir una media de, pues, unos 500 clics mensuales. Claro, aquí hay varias variables a la hora de conseguir esos clics. Uno, pues el tema de que haya suficiente volumen, que en este caso sí que los hay. Es decir, hay bastante volumen. Y en otro caso, también, pues, que nuestro anuncio llame su atención, porque seguro que competimos con otra gente, ¿no? Entonces, a lo mejor 500, pues, me parece demasiado. ¿Por qué? Porque aquí los que más son 500, pues, luego van 50, no sé qué. Vamos a ponerlo en el supuesto que conseguimos 250 clics al mes, ¿vale? 250 clics al mes. Por lo que hablamos de un presupuesto de 90, que es un presupuesto muy bajo. Por lo que yo intentaría meterle más leña al mono, es decir, 500 clics. Vamos a intentar 500 clics. Venga, vamos a coger 500 clics para que tengamos una buena cantidad de clics para nosotros optimizar. Hay una cosa mega fundamental que entiendas, que es que lo del tema de la publicidad en Internet no solo depende de la propia publicidad, de la propia plataforma, de Google, de Facebook, de donde tú quieres hacerlo, sino también es muy importante la página a la que está mandando ese tráfico. Error muy común que en algunos sectores puede valer, pero que la mayoría no valen, en mandar el tráfico a la página principal, a la home, que normalmente no es una página que esté preparada para recibir un tráfico de publicidad, ¿vale? Si quieres que hable sobre ese tema, ya sabes, me lo pones en comentarios. Vale, entonces ya tenemos ese clics aquí. El presupuesto ya lo tendríamos claro. Oye, pues para conseguir 500 clics a ese precio clic, pues más o menos hablaríamos de unos 180. Ponle si quieres 250 y te gastan a gusto, o 200 para redondear. Vale, entonces aquí lo que estamos haciendo es calcular que a partir de todos esos clics, ¿vale? Solo el 2% de los clics, es decir, van a transformarse en una persona que va a rellenar el formulario. Es decir, vas a tener 500 visitas a la página y solo 10 te van a rellenar. Y dirás, ¿qué pocas son? Bueno, pues en un principio creo que aspiraríamos a conseguir ese resultado para así luego, pues, bueno, pues luego ir trabajándolo. ¿Por qué? Porque la página en la que está mandándose tráfico es una página que hay que ir optimizando, que hay que exactamente, pues, ir mejorando su conversión, ¿no? Luego aquí, pues, como al final estamos consiguiendo la búsqueda, pues al final son las mismas. Aquí es que lo que cambia es el tema. Vamos a poner aquí, en vez de una conversión de 2%, vamos a poner que sea el 1,5, ¿vale? Es decir, de 500 visitas, solo el 1,5 te convierte el primer mes. El segundo mes, imagínate que lo dejamos en 2, ¿vale? Esto es lo normal, tengo clientes que el primer mes ya tienen un 7, pero claro, no sé cómo tú que me estás viendo, no sé cómo va a ser tu landing, entonces tampoco te puedo decir. Y esto, imagínate que cada mes vamos aumentando, un medio punto, ¿vale? ¿Vale? ¿Con esto qué estamos haciendo? Pues optimizando muchísimo el presupuesto. Cuando prácticamente el presupuesto es el mismo, la única cosa que hemos hecho ha sido ir mejorando las landing, ¿vale? Aquí una cosa fundamental, el ticket medio, para luego la facturación mensual. Estamos hablando de golosinas, no sé exactamente, pues a ver, ¿cuánto vale una golosina de perro? Pues no tengo ni puñetera idea, pero me imagino que vamos a hacer una búsqueda así rápida para enterarnos cuánto vale si yo quiero comprar, pero me imagino que, bueno, el paquete, pues ahora el paquete 16, esto porque son 100 bolsas, venga, échale que sean 10 euros, de ticket medio sean 10 euros, de 12, en la primera compra, ¿vale? Perfecto, entonces aquí lo que haríamos sería multiplicar el número de clientes por, es decir, el número de leads, por el ticket medio que hemos dicho que es 12, ¿vale? Pues a los 12, hablamos de que serían autocompletar, autocompletar, que el primer mes, pues sacarías un ROAS negativo porque invertirías 180 y la primera compra que te van a hacer sería, al final todo sería 1,90. Yo normalmente las campañas, yo suelo gestionar campañas de captación de leads, es decir, de captación de ventas, de, por ejemplo, de vender servicios, por lo que al final los servicios, pues puede ser un ticket medio, pues a lo mejor de 200, de 200, por lo que al final la facturación, pues es multiplicar, pues el número de leads por la factura, por el ticket medio, que es 200, ¿vale? Por lo que aquí hablamos de una facturación mayor. Sí que es verdad, pues que habrá mucho más condicionantes a la hora de, pues ir convirtiendo mejor el lead, etcétera, porque también hay algo muy importante que no depende solo de Google, es que luego cuando tengas ese nombre, email y número de teléfono, pues al final eso se acabe convirtiendo en lead, ¿no? Así que aquí te he puesto yo que prácticamente todo el que entra y se rellena el formulario, todo el mundo se convierte en lead, algo que en realidad no será. ¿Por qué? Porque siempre tienes el que no va, el que le parece caro, etcétera. Entonces, vamos a poner que sea la mitad, es decir, que te rellenan el formulario, 7,5 personas por la mitad, es decir, 3, vamos a poner 3, te rellena, ¿vale? Aquí, pues la mitad son 5, ¿vale? Pues hay 5 que al final se transforman en cliente. Y luego aquí hay 6. Pues ahora hablaremos de una facturación, pues que estaríamos consiguiendo resultados bastante, bastante buenos. Bueno, también tienes que tener en cuenta que a la hora de vender servicios, pues el tiempo medio que la persona tarda en al final darte el ok. Hay mucha gente, pues que se reúne contigo, pero luego tiene que mirar a ver si encuentra financiación, luego no sé cuánto, pues a lo mejor hablamos que a lo mejor tardan, yo que sé, 30 días o 60 días, por lo que tú tienes que tener más o menos claro, pues que vas a poner 180 ahora y que a lo mejor lo recuperas dentro de un mes y medio, ¿vale? Veis que al final hay muchas variables que no solo dependen de la palabra clave, del propio anuncio, de la conversión en Google, no solo depende de eso, depende de otras variables como son la propia página, como hagas el proceso de ventas y todo eso, por lo que también hay que trabajar que todo eso al final siga mejorando muchísimo la conversión, ¿vale? Vamos a seguir con el vídeo.